¡Qué bueno tenerlos! ¡Qué bueno tenerlos aquí! Gracias, hermano. Hermano, un placer estar aquí. Igualmente, igualmente. Para mí es una emoción total. Y bueno, ustedes forman un dúo muy exitoso. ¿No les gustaría formar un tío conmigo? Yo creo que las cosas están saliendo bien como dúo y no podemos arriesgarnos. Yo tengo buenos cantos. Yo canto muy bien. Sí, ¿qué cantas tú? Cuéntame. Bueno, yo canto Vengo a Que Jaime. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo dice eso? Vengo a Que Jaime. ¡Eso! ¡Por Dios! De pronto ustedes lo pueden incluir en uno de sus discos. Eres afinado, eres afinado. Muchas gracias. Bueno, no jales. Según me han dicho, mi niña bonita, bueno, ya lleva un año entre las más tocadas de Latinoamérica. ¿A ustedes no les molesta que lo manoseen tanto y que los toquen tanto? Porque a mí me encanta. Eso no significa bastante que esta canción haya llegado a tantos corazones de tantas mujeres hermosas en Estados Unidos y en el mundo. Nos enorgullece bastante que, bueno, que salió de la autoridad de nosotros. Y bueno, es una canción súper romántica que ha unido a muchas parejas en el mundo. Y ha servido también para que muchos padres se la dediquen a sus hijas. ¿A ti no te han dedicado a esas canciones? ¡We are the children! ¡Pero qué bonito habla! ¡Parece que estuviera en el Miss Venezuela! Hermano, si no... Ven acá, ¿a ti no te han dedicado a esa canción? Bueno, a mí me han dedicado a muchas canciones. Pero yo digo, mi niña bonita. No, no, no. Mi niño bonito. Me la dedicó un negro que es boxeador, que es amigo mío. Pero es amigo, nada más. ¡Amigo! A ver, por Dios, no me arañen. Este es mi programa, ya me traje las cortinas. Bueno, antes de crear el dueto, tú estabas... ¿Quién estaba en Calle Ciega? Los dos. Los dos estaban en Calle Ciega. ¿Cantaban en braille o en bailey? Cantábamos en español. Ah, en español, muy importante. Porque ustedes manejan varias lenguas, ¿no? Bueno, en realidad yo manejo la mía y él maneja la de él. No las combinen, no las combinen. No, 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 no. Nunca, nunca. Porque se van a poner como yo. Bueno, este y a ti los han escogido como imagen. También les bajaron la cuenta de teléfono. Bueno, en realidad... En realidad no hemos hablado de ellos, con ellos de eso. Pero en estos días viene la charlita. Es mentiroso este hombre. Es mentiroso. Regáleme un celular. Cuando me vean, me lo regalan. Por el amor de Dios. Tu angelito fue escrita y producida por Chino y Nacho, ¿no? O sea que son culpables de ambas cosas. Bueno, este... Tu angelito es una canción que también... Muy bonita. Muy bonita. Que ha evolucionado incluso más rápido de lo que iba evolucionando mi niña bonita en sus comienzos. Este, con tres semanas nada más en YouTube, en Internet, ya tiene más de un millón y pico de visitas. Así que es una canción que... Gracias, gracias. Bueno, ustedes tienen algo de angelitos. Sí, sí. Por supuesto. Sí, pero ¿qué? ¿Las plumas no? No, no, no. Yo no he visto angelitos con plumas. Bueno, en las alas tienen plumas. Ah, no, sabía. Por el amor de Dios. ¿Y cuándo te ha visto ángeles? ¿Cuándo? Bueno, yo los he visto. Me he ido al cielo. Cuando me tomo mi bebida, me voy al cielo. Es como si... Las pastillas... Yo veo elefantes rosados. Veo cocodrilos. Dinosaurios. Y todos con alas y plumas. Qué maravilloso. Bueno, y me emociona tener a Chino y a Nacho aquí. Que tienen nombre de comida china y de comida mexicana. Él tiene muchas visitas en YouTube. Sí, claro que sí, claro que sí. No han hecho ningún video pornográfico todavía. No, no, gracias a Dios. Todavía no, todavía no. Este... Tenemos mucho cuidado con eso. Tiene muchas visitas en YouTube. No le molesta que lo visiten tanto. Porque yo... A mí me han salido primos en cantidad. Y cuando vivo aquí en Miami, todos quieren me ir a mi casa. Y no pagan un poquito para la luz, por favor. Pero tú lo recibes en tu casa, a tu familia. Bueno, a mis sobrinos, nada más. Ustedes no quieren ser mis sobrinos nuevos. No, no, no. No, gracias. Tenemos bastante tío. Ustedes se van a unir a Baby Queen. Sí, vamos a exhaler. Bueno, musicalmente, ¿no? Sí, vamos a estar ahora en un tour que vamos a estar por cinco ciudades de los Estados Unidos. Se llama el... Machete Music Tour. Machete. Se me hizo a la boca agua. ¿De qué se trata? Por eso pensé en decirlo, porque te pusiste como... No, no. ¿De qué se trata? Yo... Ustedes, los panas hablan muy bonito. Los panas. Sí, sí. Mira, es una gira maravillosa en la cual vamos a estar todos los artistas urbanos más emblemáticos de los chamos actuales, ¿no? Sí. ¿Y quién va a ser el primero en agarrar el machete? Sí, Randy. Yo creo que abren otros artistas que no vamos a hacer nosotros. Ah, ok. Ustedes cierran, entonces. No, nosotros estamos como en la mitad del show, creo. Ah, muy bien. Ustedes, como me dijeron, ¿ustedes hablan inglés? Bueno, we try. Ah, we try. Oh, wow, my God. A mí en particular el inglés no me gusta. No, no, bueno, te lo voy a decir así. Nuestro Spanglish is getting better. Oh, guado, guado. Bueno, el inglés suele ser muy flemático. A mí no me gusta. Yo prefiero un buen chorizo argentino. Exacto. Pero aquí en el programa tenemos a un inglesado. Por cierto, por cierto que de la gira Machete Music Tour te traje una camisa para que te la pongas cuando tengas ansia de machete. ¡Qué maravilla! Ya tengo mi machete. Ya tienes tu machete, hermano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora ya...